Música Hermanos, buenas noches, les deseo mucha paz en sus corazones. Desde este espacio, citas con Dios de la Iglesia en el Lugar Santísimo, doy gracias al Señor y a los pastores por permitirme estar ante ustedes para con humildad exponerles mi reflexión acerca del tema que he titulado El Gozo en Medio de la Tormenta. El inicio de la cuarentena coincidió con los días en que nuestra Iglesia planeaba realizar el retiro congregacional por tres días. Para este, no todos teníamos disponibilidad de tiempo o se habían presentado otras situaciones que impedían asistir. Entonces, se estaba congregando la forma de realizarlo. Pero de improviso y sin contemplación ninguna, llegó el confinamiento a causa del CONAVI-19 para resguardar nuestra salud y la de todos, trastornando con esta orden nuestras actividades, compromisos, necesidades y planes. Podemos catalogar este imprevisto como gran oportunidad para algo importante que nos faltaba, porque ha servido para facilitarnos el tiempo necesario para estar cerca de nuestro grupo familiar y disfrutar la compañía, para acercarnos en oración, para valorar a los que nos rodean por lo que son y hacen, ver y tratar situaciones que desconocíamos. A veces nos ibas para el hogar y proponernos a corregirlas, lo cual ha sido ocasión para pedir también perdón y que haya reconciliación. También para encontrarnos consigo mismos, pedirle perdón ante Dios por nuestras fallas, con la intención de cambiar, de corregir, para buscar mayor contacto con el Espíritu del Señor Jesús y crecer más en nuestra fe por medio de la lectura, de la palabra y de la oración. Lo vemos en Romanos 10.17 que nos dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Encontramos tiempo para motivar a nuestra familia y personas cercanas para que conozcan y sigan al Señor, para ser salvas, a convencernos de pecado, justicia y juicio, como dice Juan 16.8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También nos ha servido para interceder por las necesidades del país, por las autoridades, por las situaciones diversas que tanta gente sufre. Aclamar por la sanidad de la tierra, como es el caso de esa pandemia. Dios nos promete en 2 Cronicas 7.14 Yo interpreté este aislamiento como la gran oportunidad para el retiro espiritual que necesitamos. Que Dios, en su gran misericordia, permite la prueba y nos concede este tiempo para aprovecharlo y prepararnos para su próxima venida. Y que como integrantes de su iglesia, Él quiere encontrar un pueblo arrepentido para salvarlo. Efesios 5.26.27 Nos dice Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere encontrar Dios, sin ninguna mancha y puros para Él. Ahora, que ya se están dando los pasos para volver a las actividades cotidianas, confiados en la protección del Señor, pidámosle hermanos que nos guíe, que nos dirija y confirme actitud de cambio. Reconstruyamos nuestras vidas en lo que hayamos fallado. Dejando atrás toda práctica negativa y sin temor, enfrentemos los desafíos que vienen y que desconocemos, con la decisión de darle siempre el primer lugar a Dios y de cumplir con los mandamientos que Él nos dio. Mateo 22.37-39 Dice, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. Hermanos, propongámonos a crecer en fe en forma tal que a pesar de las aficiones que vivamos, las superemos con la esperanza en que Dios nos sacará con triunfo, porque Él nos promete no desampararnos. Como dice Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanitos, tenemos que seguir adelante y fortalecidos por el Señor, acordémonos. Dejo su uno que nos dice, Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, esta es la reflexión que tenía para hoy. Acompáñenme, por favor. En oración. Llegamos ante ti, Señor, unidos en oración, para alabarte, para adorarte, para agradecerte, Señor, todas tus bendiciones. Y te rogamos por nuestra familia, por nuestros pastores y miembros de la congregación y sus familias. Cúbrenos con tu mano protectora. Líbranos de todo mal. Ayúdanos a crecer. En fe y quita de nosotros todo temor, todo miedo. Espero que nos pueda afectar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con acción de gracias. Amén.